Hola a todos, mi nombre es Matías Matamala, vengo con José Astorca que está ya sentado a presentar el proyecto de Aki Down Chile para hablar un poco de nuestro background ya que yo creo que no nos conocen. José es estudiante de Ingeniería Civil en Computación en la Universidad de Chile, yo soy ingeniero civil eléctrico y magíster en Ingeniería Eléctrica de la Chile. Hemos trabajado mucho tiempo en el laboratorio de robótica que dirige Javier Ruiz del Solar que también es miembro de esta mesa. Mi tesis fue relacionada con temas de robótica así que también he estado involucrado harto tiempo en enseñanza de robótica aproximadamente desde séptimo básico hasta ahora a nivel de educación superior así que creo tener algo de conocimiento del tema. Y venimos a hablarles de un poco de un tema ligeramente distinto porque hasta ahora hemos hablado de robótica principalmente a nivel de educación escolar y nosotros vamos a hablar de un caso bien particular de educación superior que tenemos en la Universidad de Chile. Bueno, para partir contarles de que estos son algunos de los proyectos de robótica que tenemos en la Universidad de Chile. Quizás algunos los conocen, Bender es robótica que está allá arriba, que ha formado la universidad, ha participado hortas veces en la robótica, como todos estamos hablando de las competencias en las que hemos participado. Nosotros hemos participado muchas veces en la robótica aproximadamente del 2003. Una competencia a nivel de investigación, o sea el foco es desarrollar la robótica a partir de la competencia. Es un foco distinto. Está Bender que estamos en la Universidad, están los NAO, están desarrollos con drones, están los Tartubots que son las bases robóticas que están allá arriba a la derecha, está Robot Pepper, está la robótica en la minería que tiene que haberle presentado Javier la semana, bueno en la sesión anterior. Ahora, todo esto tiene algo en común, que era una de las primeras cosas que nos motivaron a hacer este proyecto, que es que todo esto está basado en lo que se llama ROS, que no sé si acá lo conocen, pero ROS es un acrónimo para Robot Operating System, que es un sistema que se utiliza en todo el mundo. Y prácticamente todas esas son algunas empresas que apoyan a lo que se llama ROS Industrial, que es un consorcio de universidades europeas que están fomentando el uso de ROS en la industria y esta empresa está metiendo plata para desarrollar ROS. O sea, ROS se está convirtiendo en un estándar a nivel internacional. Con José tuvimos la oportunidad de asistir el año pasado a una conferencia acerca de ROS y pudimos ver de que en verdad la industria está usando ARP, así desde la NASA hasta organizaciones más pequeñas que quieren desarrollar robótica la están utilizando. Eso por un lado. Por el otro, hablemos de lo que es un robot. Entonces ya todos conocemos a WALL-E. WALL-E como robot no es algo aislado, no está en el vacío. WALL-E tiene que interactuar con el mundo, ¿cierto? Entonces en robótica lo principal, y aquí quizá discrepa un poco de algunas de las cosas que se dijeron antes, no cualquier sistema electromecánico a la visión de nosotros es un robot. No porque tenga un Arduino es un robot. No porque tenga un par de motores lo va a hacer un robot. Para nosotros desde la definición que tenemos, por ejemplo, en la universidad que la manejamos a nivel más como académico de investigación de desarrollo en el área que se ven haciendo desde hace mucho tiempo en diversos países, incluyendo Japón, que es uno de los motivos de esta mesa. Entendemos un robot como un sistema autónomo que tiene estas tres características. Que es capaz de percibir el entorno de forma autónoma, que es capaz de planificar en función de la información que recibe, y es capaz de actuar e intervenir en el entorno de esa forma. Y eso lo hace de forma autónoma. También existen casos en que tiene que ser teleoperado, pero también tienen grados de autonomía. Por ejemplo, si tenemos robot en Marte, estamos a kilómetros de distancia, imposible controlarlo en tiempo real, pero por eso mismo robot tiene que tener un grado de autonomía para poder controlarse en un ambiente tan inhóspito como es Marte. A pesar de que uno le entregue instrucciones como a gran escala, lo importante también es que el robot tiene que ser capaz de, en el momento a momento, tiene que ser capaz de decir qué es lo que tiene que hacer, y eso es lo que hace que el robot sea un robot. Nuestra pregunta, entonces, era cómo preparar a los estudiantes a nivel universitario para estos desafíos. Cómo prepararlos en el conocimiento de estas herramientas que nos trae la industria, como también los desafíos que nos trae la teoría acerca de la robótica y los desarrollos que se han hecho en el mundo. Entonces, hace un par de años hicimos la comunidad robótica en la Universidad de Chile porque tenía el problema que están todos los departamentos separados, desarrollan cosas por separado, algunos casi todos eran los que dirigían los proyectos, eran exalumnos del mismo Javier. Entonces, cómo nos podíamos unir a nivel de estudiantes, formamos esto, hemos hecho un par de cosas. Por ejemplo, hicimos un catastro de empresas y organizaciones de robótica en Chile, que lo tenemos disponible online en la página. Rodrigo Berchá, que también es parte de esta mesa, me dijo que lo utilizó como insumo para él preparar también un documento similar. Estamos tratando también de hacer un catastro de los cursos que se hacen a nivel universitario en robótica para saber qué tipo de conocimientos son los que se están enseñando a nivel universitario. Hemos hecho varias cosas y particularmente hicimos este proyecto, que nos basamos en lo siguiente. Entonces, tenemos este video que nosotros encontramos en fines del 2016 aproximadamente. Esto que está acá es Ducketown. Ducketown es un proyecto que se originó en el MIT en el 2016 y es un curso para estudiantes de postgrado. O sea, estamos pensando que los estudiantes que tomaron este curso son de magíster para arriba, estudiantes de doctorado. ¿Cuál es el objetivo acá? En Estados Unidos, claramente, la gente robótica de una carrera ya casi profesional, podríamos decir, y la gente que crece en la universidad para trabajar en robótica va a desarrollar problemas como estos, vehículos autónomos. Entonces, ellos quisieron darle un aspecto más realista y no trabajar con simulaciones, que es algo muy distinto a la realidad. Y trabajar con una maqueta a escala en una ciudad miniatura habitada por patitos de goma, que es un concepto como que tiene parte entretenida, pero también tiene la parte como real de que uno está trabajando con un robot. Y el objetivo era acá que los robots se manejaran solos porque era un sistema taxi autónomo. Tenían que ser capaces de detectar que había patos en la calle para no atropellarlos, de detectar otros vehículos para no chocar, tenían que señalizar, tenían que ver el tema de los semáforos, etc. Todo eso tenían que hacerlo de forma autónoma. La gracia es que ellos dejaron disponible todo su proyecto online. Entonces, nosotros lo vimos, lo tomamos, nos ganamos los fondos de la universidad e implementamos un curso. Entonces, hicimos DakiTown Engineering Chile. ¿Cuál es la gracia del curso del MIT? Es que ellos lo basaron todo en una empresa ficticia. Entonces, el equipo docente es una empresa ficticia y los estudiantes son los empleados de la empresa. Entonces, la problemática es desarrollar el sistema taxi autónomo. Entonces, nosotros hicimos como la filial chilena de esto. Entonces, básicamente, DakiTown son dos cosas. Es un curso de robótica que, por un lado, se trabaja en un robot real y no simulado, que es una unidad bien básica que les voy a presentar después. Tiene las características mínimas para ser considerado un robot. Vemos conceptos fundamentales de robótica y tenemos experiencia práctica que consideramos que es muy valiosa para enseñar en robótica. Y, por el lado de la empresa ficticia, eso lo hace que sea una experiencia de aprendizaje bien interesante desde el punto de vista pedagógico. Hay un juego de roles por medio que también fomenta eso. Y la motivación es tan problemática reales que nosotros la adaptamos al contexto del país. Y, por ejemplo, la primera vez que hicimos el curso fue robots autónomos para agricultura, que igual es como afina los temas de esta mesa. Y lo importante es que es para estudiantes de segundo año de ingeniería. Entonces, ¿por qué decimos que es una empresa ficticia? También tenemos un mundo ficticio. Esta es la ciudad que tenemos nosotros. La hemos ido desarmando, armando de nuevo. Hay árboles que tienen frutas que queríamos contar. Tenemos habitantes que son los patitos de goma, que también tenemos nosotros acá. Hay todo un contexto ficticio de que hay un alcalde en la ciudad, hay gente que invierte plata en la ciudad. Todo ese rollo se lo contamos a los alumnos. Y, de hecho, los alumnos no son alumnos. Son ingenieros e ingenieras trainee. Y nosotros somos la empresa. O sea, todos tenemos cargos administrativos en la empresa. De hecho, tenemos una vestimenta oficial, tenemos credenciales, tenemos corbatas con patitos y todas estas cosas que hizo el MIT que quisimos adquirir también. Y acá hay, por ejemplo, fotos de las no clases. Eran capacitaciones que tenían ellos en las distintas sesiones. Pero todo el tiempo les hablamos de que esto es una capacitación. Ustedes son los ingenieros, nosotros somos la empresa, la empresa tiene un requerimiento, etc. Entonces, nunca hablamos de clase durante la clase. Y eso igual lo hace interesante desde el punto de vista biológico. Acá hay algunas fotos de las clases capacitaciones. Que primero, después les voy a contar un poco del programa. Acá hay varias fotos de cómo se iba desarrollando. Bueno, los mismos estudiantes pasaban por una fase en la que tenían que postular, pero en verdad estaban todos aceptados en el curso. Les pasábamos sus credenciales, ellos adoptaban un inmigrante de esta ciudad. Los hacíamos vestirse bonito durante las clases, durante las presentaciones, porque es toda una empresa, así que tenían que mantener ciertos estándares. Los hacíamos pasar por pruebas como en vez de dibujar una persona bajo la lluvia, dibujar un pato bajo la lluvia. Entonces, hay algunos de los dibujos que no hicieron los mismos estudiantes. Trabajaban, les pasábamos sus credenciales, tienen que trabajar en equipo juntos. Y también teníamos espacios para discutir temática ética o también como de las últimas tecnologías que se están desarrollando siempre con el foco en vehículo autónomo. Sobre el curso de robótica. La plataforma esta, si se fijan, es bien simple. O sea, hemos visto robots como morfológicamente mucho más complejo en toda esta sesión. Pero esta, que es una unidad bien sencilla, tiene lo justo y lo necesario para poder desarrollar el curso y enseñar los conceptos básicos que nosotros queríamos enseñar. Particularmente, tiene un robot diferencial, tiene una plaga de control de motores, tiene un sensor que es una cámara UVP, tiene un receptor de control remoto para algunas tareas, tiene actuadores que tienen que ver con esto y que tienen que interactuar con el entorno, tiene una unidad de procesamiento que usa robots, que era lo que nos interesaba enseñar, tiene una batería de capacidad y los patitos de goma, que aunque parezca tonto, es el vínculo afectivo que igual les permite tener los estudiantes con los robots. Entonces, ahí lo principalmente, patitos, sensor, actuadores, procesamiento. Ahí con estas tres cosas de la derecha, cumplimos las tres áreas de desarrollo de un robot que les conté anteriormente y con el patito tenemos el vínculo afectivo. ¿Cómo se trabaja en nuestro curso? Tiene tres fases. Tiene una de conocimientos básicos específicos y un proyecto final. En la fase de conocimientos básicos, construyen los robots para que lo armen, para que pasen por la experiencia de montar ese tipo de cosas. Vemos herramientas de software básico como Linux, programación básica. Supone que ellos ya saben programar en Python a esa altura en la universidad. Les enseñamos robots también, los conceptos básicos para que lo puedan utilizar. En la fase 2 vemos cosas más técnicas, visión computacional, visión tridimensional, problemas de localización, que son problemas propios de la robótica como disciplina. Y después, al final, en la parte de desarrollo de proyectos, tenemos... Los proyectos dependen un poco de los mismos estudiantes. Nosotros proponemos, ellos proponen y los desarrollan por sí solos. Respecto a cada sesión, ¿cómo se daba? Había una bienvenida, se presentaba una noticia, cada grupo estaba a cargo de presentar una noticia acerca del tema para poder discutir estos aspectos como más éticos. Una sesión teórica. Había un coffee break, que es importante para que los estudiantes estén contentos con la comida. Y una sesión práctica. O sea, siempre teníamos teoría y práctica. Siempre. Experiencia a la fecha. Bueno, esto fue el curso del 2017. Autocríticas. El tema de género es importante. De hecho, el 2018 fue más fuerte. Ahora ahí estamos sesgados por la cantidad de estudiantes, mujeres que entran a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile ha implementado algunas políticas, pero igual, en un curso de 20 personas, se impacta y se nota. Bueno, esas son las presentaciones finales. Estos están vestidos acorde a la situación. Estos son algunos de los proyectos que hicieron. Por ejemplo, detección de patitos con visión computacional. Detección de líneas. Estos son GIFs que grabaron los mismos estudiantes de algunos de sus proyectos. Y, por ejemplo, en el contexto de agricultura, detección de frutas, que en este caso es un árbol de Navidad, porque como hay una escala más chiquitita, había que hacer el acorde. Para el 2018 decidimos ir un poco más allá. Ahí están los estudiantes del curso de la sesión final. Hicieron interfaces web, o sea, también se involucraron con ese tipo de proyectos, pero también compatibles con ROS, que es este sistema que les hablaba. Hicieron ellos hardware. Por ejemplo, hay láser que son puntuales y ellos le pusieron un motor y lo hicieron compatible con ROS dentro de todo el sistema para que pudiera detectar con ese sensor. Prácticamente fabricaron un sensor. Otros desarrollaron sistemas como de montacarga, que también son compatibles con el sistema ROS, etc. Hay otros que vieron problemas de localización, que es como prácticamente hacerle un GPS al robot, que lo que está allá es como la hipótesis de dónde está el robot dentro de la pista, en un mapa dado. Incluso algunos utilizaron herramientas de inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning, para detectar patitos de forma automática. Entonces, también vimos ese tipo de herramientas dentro del curso de los proyectos. Las proyecciones, para ya ir cerrando. Para el 2019 vamos a hacer el curso de nuevo. Para el 2020 no estamos tan seguros porque muchas de las personas que empezamos el proyecto ya estamos egresando de la U, algunos nos vamos a ir a estudiar afuera, tenemos pensado ir a estudiar afuera, hay otros que van a egresar, hay unos que se van a hacer postdoc, etc. El curso fue principalmente motivado por estudiantes por grado. Y con los estudiantes de pregrado igual es más complicado llevarlo adelante porque tienen todas las restricciones de sus carreras. Pero también estamos viendo la expansión a otras universidades, Rodrigo Berchay, como les comentaba, que está igual colaborando, estamos colaborando para ver si lo podemos implementar en la Universidad de O'Higgins. ¿Qué más les puedo contar? Que escribimos un paper al respecto, lo enviamos al Congreso de la Sociedad Chilena de Educación y Ingeniería. Ahí está todo el proyecto, si lo quieren ver, si alguien lo quiere ver me lo puede pedir después. Nosotros estamos súper abiertos a colaborar con ese tipo de cosas porque el proyecto original es abierto. Entonces no tenemos por qué nosotros cerrarlo, sino que queremos compartirlo. Hay una comunidad bien grande, nosotros fuimos la primera implementación de DakiTown en todo el hemisferio sur. Y de hecho ahora esto creció en una fundación que está visto por la Universidad de Montreal, el ETH, la Escuela Politécnica Federal de Suiza, en Zurich. Y no me acuerdo cuál era la otra universidad. Y este es un proyecto grande que se está haciendo en varias universidades y también lo están adaptando a colegios. Ahora para cerrar quisiera hacer unas reflexiones finales, ya estoy casi justo en los 15. Algo que me llamó la atención personalmente cuando me invitaron a esta mesa fue el nombre, que es el impacto de la robótica en la educación. ¿Qué es lo que me sugiere eso a mí? Que estamos viendo en esta discusión la robótica como un medio para el aprendizaje de otra cosa más. Lo cual está bien. O sea, si lo vemos, todas las iniciativas que se han presentado y creo que también las que quedan por presentar. Apuntan a esto. Estamos utilizando la robótica como un medio para enseñar competencias sociales profesionales, para enseñar ciencias básicas, para enseñar Lego, para enseñar VEX, para enseñar Arduino, para enseñar a solucionar problemas, para enseñar a programar el pensamiento algorítmico o STEAM, STEAM en vez de STEM porque incluye la arte y la humanidad. Pero también sería interesante si queremos ampliar esta discusión y lamentablemente somos los únicos miembros como universitarios de esto. La Universidad Técnica Federico Santa María tiene proyectos al respecto, la Católica tiene proyectos, la Universidad Austral también tiene muchos proyectos interesantes. De hecho, la Federico Santa María ha hecho una competencia y lleva como 15 años haciendo una competencia nacional de robótica que quizá podríamos potenciar todos juntos. Si lo ponemos al revés, la pregunta que me gustaría plantear es cómo vemos el impacto de la educación en la robótica, si nuestro foco es desarrollar más la robótica en el país. Entonces, cómo inculcar la formación de expertos y expertas en robótica en nuestros programas formativos actuales. Con cosas como qué, como enseñarle a identificar cuáles son las problemáticas claves donde la robótica pueda aportar. Por ejemplo, ya minería ya se habló, agricultura no lo incluye ahí. Rescate, construcción, manufactura, bueno, esta relación es poco con construcción. Salud. El desarrollo del sistema autónomo. Las herramientas básicas que... y teóricas de esto. O sea, cómo inculcamos a esta gente con que desarrollar un robot involucra ver percepción, planificación y actuación, que era lo que les hablaba anteriormente. Y no involucra solamente el programar, sino que involucra el entender estos conceptos dentro de toda la otra... como conceptos que guían lo otro aprendizaje. La capacitación en competencias técnicas de cosas que se utilizan en robots. Digo, o sea, yo para desarrollar un robot necesito saber robots actualmente, necesito saber Linux, necesito saber cinemática, dinámica, estimación, optimización, comportamiento, cosas de seguridad, verificación, modelamiento matemático. Todo ese tipo de herramientas teóricas que uno las ve en la universidad podría también enfocarla en poder inculcar el desarrollo de más profesional al respecto. Y por último, y no por eso menos importante, los aspectos éticos y normativos y comunicacionales. O sea, muchas veces personalmente a mí me molesta de que vemos noticias y se distorsionan los temas. O sea, se cuenta algo que en verdad no es así porque no hay conocimiento acerca de cuáles son en verdad las tecnologías. Particularmente inteligencia artificial el tema se distorsiona. Hace dos semanas me tocó darle una charla a periodistas de la Chile porque una profe me invitó allá y se dan esas discusiones y es justamente porque faltan esos nexos a veces de que, oye, ustedes tienen gente que sabe de esto en otra universidad, en otra institución y le pueden preguntar y entender bien el problema. Y particularmente acá, ética en inteligencia artificial, el impacto que va a tener esto en el mercado laboral o aplicaciones bélicas que quizá también podría influir acá en el país. Entonces, en resumen, ¿cuál es el paso de la robótica educativa? Que algo en lo que yo creo que dentro de todo a pesar de que tengamos visiones distintas, estamos bien porque hay un montón de iniciativas que quizá hay que potenciar. Pero como también lo pasamos a la formación en robótica profesional para que tengamos profesionales que sean capaces de resolver estos problemas y también para que los mismos estudiantes que tenemos en nuestro programa educativo a nivel de colegio tengan una oportunidad de seguir desarrollando eso más adelante. O sea, nosotros salimos de la universidad y si no nos metemos a la academia, no tenemos ninguna opción laboral afuera y nuestros compañeros terminan en pegas nada que ver, que pueden ser de software, sin menospreciar esas pegas. Pero no tenemos actualmente un panorama atractivo para que la gente pueda seguir desarrollando robótica de esa forma a nivel profesional. Entonces, ese paso como creo que resume esta última parte como una visión más personal y finalmente darle la gracia a todo el equipo que son principalmente estudiantes. Hay un par de otras personas que son académicos, directivos que también nos han apoyado, pero todo esto principalmente gracias a los estudiantes que han trabajado en el proyecto estos dos años y el que viene ahora. Redes sociales, ese tipo de cosas. No tenemos una página oficial tan bonita porque hay tiempo limitado. Lo más importante es desarrollar, yo creo, las clases. Pero sería principalmente muchas gracias a todos.